Si acaso con mi mano he profanado tan divino altar, perdóname Mis labios, cual peregrino ruboroso, borrarán la mancha con un tierno beso El peregrino ha errado el camino, aunque parece devoto El palmero solamente ha de besar manos de santo, de palma a palma es un beso santo El santo tiene labios, igual que el palmero Si, peregrino, labios que son para rezar Entonces, querida santa, que los labios hagan lo que las manos, o habrá desesperación Los santos no intervienen, aunque oyen súplicas Y mientras rezo, óyeme con serenidad ¡Dios! ¡David! ¡Oh! Y de mis labios mi pecado es expiado ¿En mis labios queda tu pecado? El de mis labios están arrepentidos, devuélveme mi pecado Eres experto ¡Jolieta! 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 Mi niña, tu madre desea hablar contigo